El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se embanece, no es grosero ni egoísta, ni se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura para siempre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.